Millones de mexicanos han celebrado el Día de los Muertos con vigilias y altares en todo el país. Una tradición nacida en tiempos precolombinos que los conquistadores españoles vincularon con la festividad católica de todos los santos. Las celebraciones se extienden el 1 y 2 de noviembre, el primer día dedicado al espíritu de los niños y el segundo, al de los adultos. Las familias acuden también a los cementerios con flores, fotos, velas y a menudo con la comida y dulces preferidos de los difuntos, visitas acompasadas por rezos y música. Esta celebración mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad de la Unesco desde 2008.